hola hola bendiciones como están espero que se encuentren bien este día este esta bonita tarde son creo que son las 6 de la tarde y pues todo el día me la he pasado aquí en la casa y miren el maquillaje que hoy me dicen me puse este listito color púrpura o morado no sé y pues me estuve maquillando los ojos con un tono rosita miren ya no les hice el vídeo de cómo me estaba maquillando como lo maquillé pero miren y que ya me ha aguantado bastante este maquillaje y pues me puse estos aritos se dirán rosado con gris lo que pasa es que ando un pantalón gris y pues éste y estoy aquí estoy viendo la caer la tarde la noche diría yo miren se ve bonito el maquillaje y pues éste aquí estamos un día más saludándolas a todas y pues qué creen chicas que ya me cambié el nombre me cambié el nombre de la página como pueden ver ustedes allí ya ustedes pueden ver como como es mi nuevo nombre pues como ustedes saben antes me llamaba carmen me había puesto el nombre de carmen a honor a alguien especial verdad alguien especial en mi vida y pues porque también este me gustaba pero ahora como ustedes saben ya le puse el nuevo nombre a mi canal y pues éste así se va a quedar porque pues me pareció me pareció bien porque este como sale ahí en el tema auténtica mujer auténtica entonces yo salgo maquillada o salgo normal y así un día salgo arreglada otro día no entonces a veces salgo como como sería una vida real verdad sin nada de fingir porque este es raro ver a alguien que salga sin maquillaje que salga así sé que debemos de salir presentables para ustedes verdad para todos ustedes y uno tiene que arreglarse pero a veces uno como mujer tiene muchas cosas que hacer entonces tiene mucho que hacer no todo el tiempo va a estar ahí que va a andar maquillándose todo el tiempo verdad entonces también uno tiene que salir como ser vivo pues real uno verdad entonces por eso le cambié el nombre a este canal como ustedes pueden ver ahí espero les guste y pues es que aquí vamos a estar aquí vamos a estar apoyándola a todas ustedes también verdad y pues miren este hoy me hice este maquillaje rosita ya no les pude grabar porque pues este no tenía tanta señal y pues este espero que lo estén viendo bien el maquillaje comenten ahí si les gusta este maquillaje rosita con esta combinación de púrpura y estoy viendo aquí por la ventana chicas que hay mucha gente que pasa en bicicleta hay muchas personas que pasan en bicicleta y que andan corriendo andan caminando andan haciendo bastantes cosas ahí estoy viendo que pasan gente caminando con niños en carretera en coche y pues este bueno la gente pasa saca sus perros a pasear a caminar y así pues aprovechan a caminar y pues este aquí estamos y chicos y chicos este pues espero que puedan ver el video este desde el principio y pues este también estaba haciendo este este pequeño video también para decirles que este había cambiado el nombre de este canal pues que ya no se vaya a marcarme en verdad y pues este quiero que quiero que ustedes dejen un comentario ahí abajo dejen un pequeño comentario de lo que les voy a decir no sé a cuántas de ustedes les ha pasado que a veces ustedes este castigan a sus hijos con aparatos y todo eso uno les dice este ya no lo van a usar y pues este a la primera de cambio este lo agarran sin preguntarle a uno sin el permiso de uno comenten abajo este si les pasa a ustedes a ustedes a cuantas les ha pasado que ustedes castigan a sus hijos con los aparatos con los teléfonos que ustedes les dicen este no lo van a usar pero a la a la primera que uno se les olvida lo agarran y sin permiso no le dicen nada lo agarran y como si nada como que si uno no dijo nada verdad entonces no sé esto me me estaba pasando a mí que yo les digo les digo yo este no toquen el que no van a tocar el teléfono y pues a la primera a la primera que yo me enojo con mi esposo por cualquier cosa ellos se ponen a un lado y pues hacen lo que quieren verdad hacen lo que quieren cuando los hijos están cuando los hijos ven que los padres están como enojados ellos aprovechan y hacen lo que quieren yo me he dado cuenta porque he estado un poquito enojada con mi esposo y pues este mis hijos saben que los domingos tienen que andar cambiados tienen que andar cambiados verdad que no anden así con ropa vieja y pues este tengo un hijo que tiene 15 años y pues como él ve que yo estoy un poquito enojada con mi esposo él hace lo que quiere cuando estamos en esta situación porque yo varias veces muchas veces yo le he dicho a él que los domingos no tiene que andar con ropa vieja verdad porque tenemos ropa para ir a trabajar a la otra casa pero ellos saben que no deben andar con ropa vieja los domingos y pues he visto que él no me hace caso cuando estamos así enojados con mi esposo él hace lo que quiere y entonces yo pues yo lo he dejado estar quiero ver hasta donde es el día de ayer le dije yo le dije yo le dije a mis dos hijos que no iban a usar los aparatos y pues para la sorpresa de hoy como me levanté enojada 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 un poco con mi esposo vi que el niño pues agarro el teléfono a pesar de lo que yo había dicho agarro el teléfono me levanté el teléfono ya no estaba se lo había llevado con él para mandar un mandado con mi esposo y se llevó el teléfono a pesar que yo había dicho entonces comenten ustedes abajo si ustedes también están en una situación así cuéntenme que hacen cuando sus hijos ellos hacen lo que quieren verdad muchas veces yo les he dicho que aunque yo me enoje con mi esposo ellos no tienen por qué actuar diferente porque pues los problemas son de los grandes no de ellos pero veo yo que se aprovechan se aprovechan en ese ese tiempo y pues me he calado todo este día toda esta tarde que mi hijo han dado así como ropa vieja me ha dado hasta pena me ha dado hasta pena porque ha venido visita y lo ha visto lo han visto todo todo sucio con ropa de trabajo bueno es un decir porque no es que trabaja sino que como les digo tenemos ropa especial para irlos a la otra casa pero como les digo él hace lo que quiere y pues a mí como madre nunca me ha gustado desde pequeños nunca me ha gustado que ellos tengan que ellos anden así sucios de esa forma me gusta que anden bien bien cambiados por eso tienen bastante ropa ambos tengo dos hijos y me gusta que anden bien cambiados siempre me ha gustado que anden bien cambiados pero como les digo no sé si a usted le está pasando y es lo que me pasa a mí verdad porque digo yo si yo digo como madre que no van a usar aparatos ellos tienen que tienen que hacer caso verdad y pues si el caso fuera que quieran agarrar el teléfono o algo así tienen que venir a preguntarme si ya pueden usar el teléfono me estuve dando cuenta que yo yo al teléfono el teléfono que anda mi hijo este yo le había puesto otro otro forro y pues este vi que esta se lo quitó y le puso otro o sea tal vez lo está haciendo porque eh su papá le dijo que tal vez no sé le dijo que lo usara tal vez él lo agarró pero como hijo que es él inteligente debería de pensar ok tal vez mi mamá me dijo que no iba a usar el teléfono o no iba a usar los aparatos y pues mi papá me está diciendo que es que lo puedo agarrar yo como hijo voy a ser prudente y voy a preguntarle a mi mamá o sea voy a preguntarle mamá puedo agarrar el teléfono no sé no sé si sería esa forma que tenía tiene que actuar los hijos verdad porque parece que estuvieran más de un lado de otro verdad este y pues este eso es lo que les quería comentar dejen allí un comentario dejen dejen un comentario en el para ver si a ustedes les pasa y díganme de que hacen ustedes en esta situación verdad porque pues eh no sé qué es lo que estará pasando eh no sé por qué eh hacen eso la adolescencia y pues dejen un comentario ya esto es como en el si se quieren saltar este vídeo al número en 12 al minuto 12 eh aquí estoy yo hablando de eso ok y pues me gustaría sus consejos chicos porque pues tengo un adolescente y la verdad que es un poco difícil es un poco difícil tener un adolescente de 15 años que pues a veces se cree más inteligente a veces a veces los muchachos de 15 años se creen más inteligentes que sus propios padres y pues yo les digo que aunque tengan 15 años mmm y ellos vayan a la escuela y todo eso pues siempre la madre va a tener la sabiduría verdad los padres pero hoy en día como es hay tanta tecnología ellos quieren devorarse todo todo la tecnología y piensan que son más inteligentes verdad y pues este este sería eso esto esto es lo que sería y es el consejo que yo quiero que ustedes me digan verdad que hacen ustedes cuando los hijos cuando ustedes los castigan con 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 los aparatos y ellos en la primera de cambio los agarran sin permiso así que comenten abajo díganme y les voy a agradecer sus comentarios ok cuídense mil bendiciones y y y y